Bienvenidos, en esta sesión vamos a hacer una breve introducción a lo que es el Common Line Interface de los dispositivos de Cisco específicamente el Common Line Interface del IOS que es el sistema operativo que utilizan los dispositivos de Cisco IOS significa Internet Operating System Ok, el IOS a diferencia de otros sistemas operativos maneja lo que son modos de configuración por default cuando uno ingresa a la interfaz de comando uno se encuentra en lo que se llama el modo de ejecución limitado o no privilegiado luego obviamente vía comando nosotros podemos cambiar a lo que es el modo de ejecución privilegiada obviamente en modo privilegiado tenemos acceso a otros comandos privilegiados valga la aclaración ok, entonces en este diagrama lo que aparece aquí en morado es el modo de ejecución limitado que es el que tenemos acceso inmediatamente nos lo llamamos al dispositivo una vez estando aquí pues podemos cambiar a modo privilegiado usando el comando enable si, obviamente por cuestiones de seguridad uno puede asignar un password si, a este modo así pasamos a lo que es el cuadro rojo si estando en modo privilegiado yo puedo cambiar a lo que se llama el modo de configuración global si, y como su nombre lo dice puedo hacer algunas configuraciones globales de hecho vamos a hacer un par de ejemplitos luego dentro del modo de configuración global es decir, yo puedo cambiar el modo de configuración específica es decir, puedo cambiar a modo de configuración de una interfaz por ejemplo una interfaz FAS Ethernet si puedo cambiar a modo de configuración de la línea de consola vamos a hacer también un par de ejemplitos en un momento ok ok, entonces otra cosa importante es que en cada uno de los modos de ejecución vamos a tener o el indicador del equipo si lo va a ser diferente por ejemplo en modo de ejecución ilimitado si al final del indicador de comando se aparece un signo de mayor que lo primero que aparece aquí que dice router en realidad es el nombre del equipo si lo cual también es o sea, se puede cambiar cuando cambiamos a modo bueno, de ejecución privilegiado el último carácter cambia a un signo de número si eso es una buena forma de darnos cuenta de saber en qué modo de ejecución estamos si luego pasamos a modo de configuración global si el último carácter sigue siendo el signo de número pero aparece la palabra config y cuando cambiamos a modo de configuración específico ya sea de una interfaz va a decir config- y lo que estamos configurando por ejemplo si es una interfaz va a decir config-if si es la línea de consola va a decir configure-line ok otro aspecto importante son los archivos de configuración un router un router en términos simples es básicamente una computadora si como toda computadora tiene memoria RAM y en el caso del router no tiene un disco duro sino que básicamente tiene una memoria que se conoce como NVRAM si recuerden que la memoria RAM es volátil NVRAM significa non-volatile RAM o sea memoria RAM persistente podríamos decir entonces cuando el router inicia si busca en la NVRAM un archivo que se llama Startup Configuration básicamente este archivo bueno tiene las configuraciones iniciales ruta la tabla de enrutamiento estática direcciones IP de las tarjetas etc si entonces el router lo lee de la NVRAM y lo carga a la memoria RAM si una vez en memoria RAM se convierte en el running configuration todas las configuraciones que usemos nosotros vía comando se hacen directamente al running configuration es decir quedan en la memoria RAM eso significa que si nosotros apagamos el router si y no pasamos los datos de la memoria RAM si a la NVRAM se van a perder si obviamente hay comandos para decirle como pasar los datos de la RAM a la NVRAM ok ok la estructura básica de un comando de iOS en realidad esto se parece a cualquier otro sistema operativo que tenga interfaz de comando como puede ser Linux puede ser Windows si si lo primero que aparece aquí en rojo es lo que se llama el indicador de hecho con este signo de mayor que al final sabemos que estamos en modo de ejecución limitado o sea no privilegiado si y lo que viene de aquí en adelante es el comando si entonces por ejemplo en este caso el comando es pin luego viene un espacio y esto es el parámetro que se está utilizando en este caso si y aquí abajo tenemos otro ejemplo si el comando es show si y estamos pasando dos parámetros si IP y protocolo ok una vez hecho esto vamos a hacer un par de de pruebas en un emulador en este caso si que es el GNS3 en el cual yo tengo agregado un un router si si yo puedo conectarme vía consola dando clic derecho y voy console si entonces por default eh aparezco conectado en modo de ejecución eh limitado si entonces tecleando el comando enable y dando enter yo cambio a modo de ejecución eh privilegiado entonces vamos a aprovechar y vamos a hacer un vamos a ir probando un par de comandos si que los tengo listados aquí en un archivo de texto si entonces la primera prueba que vamos a hacer es cambiarle el el host el nombre de host al router y la segunda le vamos a poner password eh de login en la en la consola ok para ello dado que ya estoy en modo de ejecución privilegiada simple y encia sencillamente si typeo configure terminal bueno una cosa interesante de la línea de comando es que si tiene autocompletación presionando tab si si ustedes se fijan yo tecleo ter y presiono tab y el me completo lo otro es que yo podría dejar incompleto el comando y eh el ios me lo va a reconocer si voy a dejar completo y voy a dar enter entonces fíjense bien el prompt el indicador eh cambia entonces simplificamente voy a typear el comando hostname y le voy a poner aquí redes 2010 si entonces si ustedes se fijan inmediatamente cambia el indicador si al nuevo nombre del del equipo entonces el siguiente paso o nuestro siguiente paso aquí será asignarle contraseña eh a la línea de consola o a la entrada por consola entonces para ello ya que estoy en modo de configuración global si voy a teclear el comando line console 0 si entonces de nuevo fíjense en el indicador que dice config line ok ahora si ustedes se fijan usando el comando password si y luego escribo el password que quiero definir es password cisco hasta aquí lo único que he hecho yo es definir el password para la consola pero todavía no le he dicho que me pida password al loguearme para ello yo tecleo el comando login si y ya con eso eh la próxima vez que yo me loguee de hecho lo vamos a probar si con exit me voy saliendo de cada uno de los modos si hasta regresar al inicio entonces cuando trato de loguearme de nuevo me pide password si tecleo el password cisco entonces de nuevo fíjense que por default yo estoy en modo de ejecución limitado si y el nombre que aparece ahí para el router es red 2010 que es el que el que yo le definí cabe destacar hasta este punto que todos los cambios que yo he hecho si se recuerdan está en memoria ram si o sea que si por alguna razón bueno apago el router virtual en este caso si voy a perder toda la toda la configuración ok vamos a pasar a modo enable y nuestro siguiente siguiente paso será definir password para el modo privilegiado lo podemos hacer de dos maneras de hecho bueno aquí está mal escrito si una opción es usar el comando enable password solo que por cuestiones de seguridad no se recomienda ya que el password que nosotros definimos se guarda de manera no encriptada así que vamos a usar el comando enable secret bien hay que estar en modo de configuración global ok entonces decimos enable secret luego cero y le voy a poner cisco también eso es todo lo que necesitamos de hecho aquí tengo un pequeño errorcito entonces debemos estar en modo de configuración para poder utilizar este comando ok entonces lo vamos a probar de nuevo si me voy a salir bueno puedo presionar control z y automáticamente regreso al modo de ejecución privilegiada me voy a salir si voy a volver a loguearme si entonces ahora me pide password para el modo de ejecución privilegiada si ustedes se fijaron le puse el mismo si siempre cisco ok nuestra siguiente tarea será configurar una dirección ip para una tarjeta ethernet y este router virtual que tengo tiene dos tarjetas fast ethernet y dos seriales yo puedo utilizar el comando show ip interface colocar brief y básicamente me va a mostrar todas las interfaces que yo tengo disponible este es el nombre de la interfaz en este caso fast ethernet 00 fast ethernet 01 y dos seriales entonces vamos a asignar una dirección ip a la tarjeta fast ethernet de nuevo tengo que ir primero modo de configuración global y luego utilizo el comando interface y voy a colocar el nombre de la interfaz si exactamente igual a como aparece en el listado entonces de nuevo observen que el prompt cambió y ahora dice config if entonces lo primero será definir la dirección ip para ello utilizamos el comando ip address voy a elegir esta dirección si y luego viene la máscara de red simplemente damos enter por último necesitamos activar la interfaz para activar la interfaz nosotros utilizamos el comando not shoot now entonces presionamos control z para regresar al modo de ejecución privilegiada y vamos a verificar que la información haya sido aplicada entonces si ustedes se fijan si ahí aparece la dirección ip dice que el status es up y el protocol es up eso significa que la tarjeta está encendida de hecho podemos dar un pin y debería funcionar ok otro comando interesante es el comando show ip route show ip route básicamente nos muestra la tabla de enrutamiento en este caso no hemos definido ninguna ninguna ruta estática entonces lo único que nos aparece acá son las redes a las cuales yo tengo conexión directa claro si ustedes se fijan acabo de configurar una interfaz fase ethernet entonces aquí me dice que yo tengo conexión directa o estoy directamente conectado a esta red vía la interfaz fase ethernet ok bueno eso es todo por esta vez